Tenemos una gran variedad de motores, transmisiones, puertas, diferenciales y le garantizamos el mejor precio en el mercado con nuestros competentes empleados que están aquí para atenderlos y les podemos asegurar que van a salir satisfechos. Aquí en la carretera número 1, el kilómetro 27.5, al lado del dealer Toyota, Caleza Motor. Vengan y comparen y comprueben el precio y la atención, la garantía y la calidad de lo que vendemos aquí. Y ya lo dijo su propietario Pablo Díaz, que en Junker Díaz, nuestra calidad y compromiso es su garantía.